Música En este momento se retira la ambulancia En este momento se retira el hospital regional Baleado, un sujeto baleado El área ya ha sido acordonada por elementos de fuerza civil Esto es lo que acontece Bolívar Ruiz Cortines En la entrada Al Infonaví Gaviotas Este es el lugar donde se encontraba La persona Podemos observar Se quedó una playera ahí Huellas de sangre Elementos de fuerza civil están Checando el lugar El lesionado ha sido trasladado en este momento por Cruz Roja al hospital regional Los casquillos Los casquillos Como evidencia Acá se encuentra otro Eso es lo que acontece aquí en el Bolívar Ruiz Cortines A la altura de la corona Donde ha sido baleada una persona Esta mañana A la mañana